¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos el Noticiero Hoy con una noticia que usted solo podrá ver aquí en Univisión. Un inmigrante centroamericano grabó con su teléfono celular la odisea que pasó para cruzar a México y luego para hacer el largo y peligroso recorrido en el tren conocido como La Bestia, con la intención de llegar a los Estados Unidos. Las imágenes también captan a otros inmigrantes que comparten sus aventuras. Tiffany Roberts nos muestra las imágenes de la dramática historia de este hombre cuyo paradero es incierto. No sabemos su nombre ni cuántos años tiene. Las grabaciones comienzan en Guatemala, por lo que deducimos que puede ser de Honduras o Guatemala. Su primera grabación es en una aparente estación de autobús donde pasa la noche antes de cruzar a México. Luego nos presenta este lugar donde se prepara para cruzar ilegalmente. Este es el río que vamos a cruzar allá para el otro lado de México. Estas son las lanchas que lo conducen al otro lado. Bueno, es el río de la técnica. En México comienza un largo recorrido en el tren de la muerte. Este es el tren que voy a abordar entre unos minutos. Pero no es ir a pasar ahora en la tarde o ir a pasar hoy en la noche. Si no lo sé, es un tren muy largo. Durante su recorrido sobre la bestia, como se conoce este tren que cruza a lo largo del país, tiene frecuentes conversaciones con un compañero de viaje. En varias ocasiones el dueño del celular intenta tapar el aparato para que el resto de los viajeros no se enteren que los están grabando. En momentos, las imágenes muestran por qué lo llaman el tren de la muerte. Los lugares donde se ubican los pasajeros, tan cerca de las ruedas, ha sido la causa de muchos muertos. Es aquí que durante unos pocos segundos vemos la cara de nuestro protagonista. Finalmente termina su odisea en el tren de carga y logra dormir en una especie de bodega donde hay varias literas. Después escuchamos una conversación que tiene con otro hombre en este lugar bajo una sombra. Le cuenta cómo estaba perdido en México y lo único que le quedaba era pedirle ayuda a Dios. Ahí me estuve como una media hora esperando un bus, pero no sabía para dónde agarrar, no sabía ni de dónde venía ni para dónde iba. Como a la media hora me monto en el bus y le digo, señor, yo me voy a bajar donde tú me indiques. Con la próxima grabación nos indica que ya está cerca de la frontera con Estados Unidos. Vemos un grupo de unas 20 personas durmiendo unas encima de otras. Y después el inmigrante esconde el celular, pero continúa grabando la voz de una mujer que los amenaza. De aquí no te me vas a mover, no te quiero ver afuera, ni fumando, ni saliendo a agarrar a alguien. Aquí te me vas a quedar. Y tu ladito tú también sales para afuera porque me cae de madre que yo te llevo con migración. Lo último que sabemos es que probablemente cruzó la frontera en Texas, donde un agente de la policía encontró el celular. Hasta ahora no hemos podido confirmar si esta persona sobrevivió el viaje, si la arrestó la patrulla fronteriza o si solamente perdió su celular en la última etapa de su trayecto. En el sur de Texas, Tiffany Roberts, Univision. Y por supuesto, si usted sabe quién es este hombre o conoce su paradero, escríbanos a través de nuestras plataformas sociales, Uninoticias en Twitter y Facebook, univisionnoticias.com. También use el hashtag solo en Univision.